Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la cuarta jornada del Passion Week University II. En este caso nuestra mesa va a estar compuesta por Cruci González. Le voy a dar la palabra para que se nos presente y la podamos conocer todos. Hola, buenas tardes a todos. Soy Cruci, asesora de moda y personal shopper. Nosotros hoy hablamos un poco de lo que es la asesoría de moda y el estilismo en la Fashion Week. Un poco enfocado, pues como toda la semana han estado un día hablando, pues los diseñadores, los fotógrafos, también hay hoy maquilladores. También consideramos que es importante el estilista, porque a la hora de... Una modelo puede ser muy guapa, puede ser espectacular, el diseño puede ser maravilloso, pero si no le va a su color, a su piel, a su tonalidad, se puede vestir maravillosamente bien e igual no destaca. Y eso lo sabe un estilista. Aparte, bueno, nosotros también somos cool hunters, buscadoras de tendencias y tú puedes vestir a la última, puedes tener conocimientos de moda máximo y de espectacular, pero es esa sensación de... Bueno, de que a veces te pones algo y no vas ni siquiera maquillada y te dicen, ¡Uy, qué guapa estás hoy! ¿Te has hecho algo y tal? Y no, no, no. Y sencillamente a lo mejor te has puesto una camisa o una camiseta que te va tu tono de piel, que te va tu forma de cuerpo y eso te hace, pues que destaque. Que destaque tu belleza natural. Bueno, pues por eso me dedico. Muchas gracias, Cruz. También nos acompaña Jessica González. Jessica. Hola, buenas tardes. Yo también soy asesora de imagen. Me dedico igual que Cruz y a lo mismo. Y descarta más que nada que la asesora de imagen lo que buscamos es que salga la biesa interior de la persona. ¿Cómo? Pues, como decía Cruz, buscándole el máximo partido a su cuerpo. Todos los cuerpos son perfectos, simplemente hay que saber cómo vestirlos, qué color lleva y qué es lo que tiene su cuerpo, qué necesita su cuerpo. Desde una camisa hasta los colores, un accesorio, cualquier simple detalle, hace que destaque tu belleza interior, sacándole el máximo partido. Y más que nada eso. Intentamos siempre sacar el máximo partido a las personas, haciéndola sentir, pues, más bella y mejor interiormente hacia sí misma. Y hacia... Y hacia... Lo afiliamos, por supuesto. También en la mesa tenemos con nosotros a Beatriz Alonso Santos. Hola, buenas tardes. Algunos ya nos conocemos. Casi todos, creo. Algunos no. Pero bueno. Yo soy Beatriz. Vengo... Soy psicóloga. He estudiado también en Madrid Comunicación Audiovisual. Y también me he formado como asesora de imagen. Sin embargo, vengo un poquito guerrera y voy a discrepar un poco, para empezar a animar el debate y animar la cosa, ¿no? Entonces yo, cuando estudié el tema de asesoría de imagen, me comentaban muchísimo lo importante que era que a lo mejor una persona obesa tuviera que ponerse según qué ropa para que le favoreciera más. Y yo le decía, ya, pero eso está aquí, ¿no? Era una cosa que, bueno, que yo siempre... El tema de la colorimetría creo que es muy importante, sí. Y probablemente todos sepamos casi siempre cuál es nuestro color, porque casi siempre la gente no está equivocada. La gente en general sabe más o menos cuáles son los colores que más le favorecen. Hay algunos que a lo mejor se equivocan, pero en general la gente se viste muy adecuado, creo, a su tonalidad. Pero creo que va un poquito más allá. Y esa nota es la que yo voy a intentar dar, porque no es solo la ropa, sino yo vengo a proponer un poco el debate de cómo influye nuestra personalidad en nuestro estilismo o cómo influye nosotros mismos como personas nuestra forma de ser si nos influyen las tendencias, más, menos y por qué. Gracias. Parece que la tarde va a estar un poco animada, ¿no? Seguimos también con Roma aquí. Yo quiero contestar eso. No se preocupen, ahora que una vez que nos presentemos a toda la mesa abrimos ahí la ronda del debate. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Rosenda. Familiarmente me llaman Ro y también me gusta porque es más cortito y más ameno. Soy maquilladora, prácticamente por lo que estoy hoy aquí. También soy peluquera, soy estilista, seticien, un poco abarco un poquito de cada cosa. Y actualmente trabajo con Fungroove, que es una empresa que se dedica a la cosmética, así que también pues la cosmética la manejo bastante bien. Y poco más. Aquí la parte más complicada creo que la tienen mis compañeras por aquí. Lo mío es como un poco más sencillo, porque quizás maquillando es un poco saber sacarnos partido solamente a la cara. Entonces es un poco más sencillo. Pero sí que ayuda bastante, sobre todo en el estado anímico de la persona. Nosotros, de hecho, ahora mismo estamos intentando hacer con otra compañera un curso para chicas con problemas de cáncer y para aprender a maquillarse, a estar un poquito de mejor humor, a saber llevarlo un poquito mejor. Y les animo también que cuando hagamos el curso, pues, si alguna se quiere pasar por allí y ver un poquito, pues que aproveche. Así que nada más. Ahora vamos a ver qué tal la gente. También en la mesa tenemos a Oblecia Huerta García. Hola, buenas tardes. Soy Oblecia Huerta. Me dedico a la moda, diseño de moda. Lo mío es los trapitos y las bocitas. Aquí tenemos a las compañeras que son las que decoran un poco a la modelo. Y bueno, nosotras intentamos también poner bellas a las chicas jóvenes y a la gente mayor. Y bueno, hace un tiempo acá tenemos un grupo que nos dedicamos a hacer moda y un poco a nuestras ideas y sacamos lo mejor que podemos. Y nada más. Y por último en la mesa, pues, nos acompaña Marisa García Rodríguez. Hola, buenas tardes. Yo soy Marisa García. Igualmente que mi compañera me dedico, o intento dedicarme a lo que es el diseño de moda. Y actualmente pertenezco también al grupo de pasión y diseño. Y estamos en ello. A ver, a ver qué sacamos de bueno aparte de esta tarde. Si nos ayudamos no es una de las otras. Seguro que sí. Bueno, pues, después de haber presentado la mesa, me presento yo. Yo estoy de moderador en esta sesión. Soy Carlos Travieso. Profesor aquí en la Universidad de las Fuerzas Internacionales. Y en estas cuartas jornadas, las cuales vamos a tratar, como ya han visto, el tema del estirismo, de los complementos, del maquillaje, del diseño. Pues, esperemos que entre todos pueda salir, digamos, un tema interesante y pueda ser fructífero para todos. Les ruego tanto a la mesa como al público asistente que en cualquier momento que quieran participar, por favor, siéntanse libres de poder participar abiertamente. Entonces, por poner un poquito, encender la mecha, me gustaría preguntar que cuáles son las tendencias actuales que podemos encontrar acerca del estirismo. Ya vemos que tenemos diferencias o diferentes puntos de vista. ¿Cuáles son, digamos, las tendencias actuales que podemos encontrar? Puede participar quien quiera. Si no, empiezo a decir, ¿no? Bueno, actualmente, pues, la tendencia más actual es un poco, lo hemos hablado estos días atrás, en cuanto al tipo de talle, tipo de mujer, es más la curvy, es decir, ya es un poco lo que hemos hablado todos estos días, la maniquí se deja solo para pasarela, se va enfocando más el tema de la moda a las tallas reales, a las tallas normales, a la 40, a la 42, a la 44, todos sabemos qué tipo de talla es el normal. Entonces, esa es la tendencia y en base a eso, no los grandes diseñadores, esto hay que recalcarlo, nosotros estamos hablando de una moda real, no estamos hablando de las grandes diseños para las grandes celebrities y las grandes maniquíes, que son exponentes de moda y punto. Eso es un negocio casi aparte de lo que es la moda real. Entonces, la tendencia es crear moda para gente normal. Las grandes marcas, hablo de grandes marcas, no de grandes diseñadores, sino de Sara, Inditex, etc. Van buscando ya más las tallas para todo tipo de personas, y entonces en base a eso se está creando una moda más alternativa, con tipos de telas que se adapten a todo tipo de personas, los vestidos con todo tipo de largos. Si hablamos de tendencias en cuanto a actualmente, pues estamos un poco saliendo de los años 50, de los 60, de los 50, las faltas midi, las faltas medias en cuanto a mujeres, en cuanto a hombres, pues estamos un poco ahí entrando en una época un poco, o saliendo al mismo tiempo de una época media alternativa hippie, pantaloncitos remancados, etc. Es verdad que ahora estamos viviendo una tendencia un poco libre. Eso yo lo definiría así. Cada uno creo que ahora tiene la libertad de decirse como quiera. Yo estudié moda en Madrid, y cuando estuve estudiando en ese momento moda terminé aquí, ¿verdad? Lo hice aquí. Pero cuando estaba en Madrid, a mí lo que me impactaba era que Madrid es libre. Para eso nosotros somos un poquito más arcaicos. Es verdad que aquí ahora ya cada vez se ve más, y para ejemplo en la universidad, la juventud de hoy en día no es la de hace 10 años, aquí te pones un sombrero y te miras un poco raro, en Madrid te pones una maceta en la cabeza y, bueno, pues sí, ¿eh? Ah, qué bien va. ¿Sabes? Es decir, es libertad pura. Sin embargo aquí las tendencias son más difíciles. Entonces es un poco más arriesgado. Yo no puedo arriesgarme a hablar un poco de un diseñador, pero sí es verdad que cuesta más, ¿no? Cuesta más salirte del estereotipo marcado. El canario es muy... Nosotros llevamos... Nuestro centro sin criaza nos hace ser muy playeros, muy sencillos, muy pantys, muy gotitas para el invierno y las cholitas para la playa, y más que se usan ahora, unas snickers, unas playeras, y vamos a ver, estupendo. Entonces, la moda aquí o la tendencia aquí es muy relativa. Yo creo que ahora mismo hay que ser libre, vestirse como uno le dé la gana. Si se puede ser una buena asesora de moda mejor... No, broma. Si puede ser que uno se vea a gusto y que lo poco que te pongas o lo poco que tengas pues lo lleves con estilo y encima tú te sientas a gusto, da igual lo que peses, da igual lo que midas, la tendencia es la que tú quieras llevar siempre y cuando tú te sientas bien por dentro y eso se tramita por fuera. Yo quería... Comparto todo lo que acaba de comentar mi compañera y comentar también que yo, por ejemplo, no soy mucho de tendencia. Yo soy más de lo que me gusta y punto. Entonces, sí... Somos de distintas ramas de sentido este y hay mucho más de tendencia que se usa, que yo no, yo... Soy más... Nada, como... Ella es el caro ejemplo que yo decía ahora, ¿no? Aquí nosotros somos... Yo, por ejemplo, sí, sí soy más de... Con mi presupuesto, con mi economía y con mi forma de enfocar la vida y la moda, pues voy buscando a lo mejor más lo que se lleva. Es verdad. Sí, me gusta a mí ir un poco en la tendencia que se lleva en cada momento. Tipo yo, por mis estudios, conozco los tipos de colores que me van, los que no, exacto. Entonces, yo en base a eso voy caminando mi camino. Jessica, por ejemplo, es lo que yo decía antes. Es la canaria pro. Es decir, a mí me gusta esto, yo tengo este estilo y ella, eh... Con su propio estilo crea su propia moda y crea su propia tendencia. ¿Entiendes? Entonces, yo soy más moda y ella más estilo. Los canarios somos muy así. Yo es que es la primera vez que voy a hablar en público y me corto. Tienen que perdonarme. Fuera no soy así para nada. Pero para nada. Soy doble que ella para hablar y para todo, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que es mi primera vez. Yo sí soy más de mi estilo. Soy más de compartir lo que ella comentó antes, que tener un cuerpo o no. O sea, yo me adapto, soy asesora de imagen, pero me adapto a la persona. Intento conocer a la persona, el interior, sus cualidades, lo que hace, a qué se dedica y base a lo que ella es. Claro que lo busco el estilismo a lo que ella es. Me adapto a lo que ella es. Yo hablo personalmente de mí, pero sí es verdad que nosotros nos dedicamos a que no miramos qué talla tiene. Ni qué edad tiene, nada. Por supuesto que no. Intentamos a que le sube ella al interior, que ella se encuentre de gusto consigo mismo. Le facilitamos que ella se encuentre bien. Dentro, siempre respetando el estilo de cada persona, por supuesto. Después, claro, nosotros miramos que respetamos su estilo, pero sí asesoramos qué es lo más que le favorece, por su colormetría de piel, su pelo, qué tipo de maquillaje debe tener, su tipo de cuerpo. Claro, cada cuerpo tiene un estilo de ropa que llevar. Y vamos a intentar favorecerlo igual a su cuerpo. O sea, llevar siempre el estilo que lleve su cuerpo para que se pueda encontrar bien. Simplemente añadir eso. No, muy bien. Yo simplemente quería añadir, que también de acuerdo con muchas de las cosas que han comentado, y que veo que existe, cuando las personas no se encuentran a gusto consigo misma, está claro que hay dos tipos de cambio, hay muchos más, pero hay dos tipos de cambio principales que las personas pueden hacer. Entonces puedes hacer un cambio desde dentro hacia afuera o puedes hacer el cambio desde fuera hacia adentro. Por eso hay muchas personas que a lo mejor se ponen a dieta, se ponen ahí a adelgazar y ya se ven súper estupendas. Pero hay personas también que por mucho que se pongan a dieta y se pongan el mejor color, pues no se encuentran a gusto y eso ya no es un problema, digamos, de no saber vestir o de no... Ya son otros tipos de problemas. Y está claro que cuando uno se ve bien, cuando tú estás a gusto con lo que llevas puesto, que eso era una de las cosas súper importantes que quería decir hoy, cuando tú estás a gusto con lo que tú llevas, te sientes cómodo, vas a donde quieras. Es decir, no importa con quién hables. Si tú, por ejemplo, llevas algo que... pues el calcetín roto, ¿vale? Debajo del zapato llevas el calcetín roto, como le pasaba a una persona querida en un momento dado, y surgió ir a un japonés de tatami. Y me dijo, es que no puedo ir. Y digo, ¿por qué? Si te encanta el japonés. Tengo el calcetín roto. Y digo, pues... Haberte puesto calcetines adecuados para cualquier ocasión. Bueno, yo lo único que voy a decir es que aquí mi compañera... Jessica, ¿no? Yo. Tú. Jessica. Aunque dice que no va en la tendencia, no es del todo cierto, porque de hecho el color de pelo que llevas está ahora mismo en auge. Llevar el pelo de colores este año va a ser como un boom. Y es lo que más se está viendo, sobre todo en las blogueras... En las blogueras jóvenes, en las blogueras que se están moviendo ahora, que las redes son lo que ahora mismo están auge también, las mileniums. Pues es una de las cosas que se está viendo mucho. Llevar los pelos de varios colores. Es como un unicornio, vamos. Entonces... Hablamos de tendencias, de estilismo... No, sí. Es verdad que lo tengo que llevar, lógico, porque tengo que asesorar tanto una clásica como una súper moderna. Exacto. Entonces tengo que saber, pero sí es verdad que yo llevo cinco años dándome colores en el pelo. Es un poco visionario. ¿Sabes? Yo empecé con el Lume, cuando empezó la isla, que hace cinco o seis años que entró. Y yo empecé ahí, y primera vez en el color, en una bloguería que me enteré que había una bloguería que ponía 20.000 colores en el pelo y digo, ah, pues ahí voy yo. Y yo empecé, te digo, sí, es verdad que ahora se usa mucho. Cada vez hay más peluquerías que lo usan. Entonces, claro, por eso se ve más. Porque hay más. En aquella época había dos peluquerías en toda la isla. Es que lo que hablábamos un poco, de que aquí en la isla el tema moda, el tema ponerte un sombrero, el tema ponerte algo fuera de lo normal o de lo que consideramos normal, está bastante criticado, por decirlo de alguna manera, enseguida no señalan con el dedo o no acusan. Un poco está pasando también a un segundo plano, porque de hecho toda la gente nueva, la que estamos hablando, universitarias, sobre todo ya no tanto universitarias, más chicas más jóvenes, al seguir los blogs de chicas de fuera, sobre todo las americanas, las colombianas, este tipo de chicas que están como más fuera de nuestro círculo, sí se arriesgan, y sí intentan copiarle los looks, intentan copiarle cómo llevan el pelo, o cómo se maquillan, o las cosas que utilizan, las cremas, y ahí sí que se nota. Sobre todo, yo lo comento porque, por ejemplo en las firmas, a nosotros se nos hacen formaciones, con Dior, con Isabel Orán, con cualquiera de estas firmas, y lo que ellos nos muestran es, la tendencia que quieren que vendan, en la próxima temporada. Sin embargo nos vienen niñas, a pedirnos a la tienda, productos que a lo mejor nosotras aún ni siquiera conocemos, porque no nos han llegado, porque de hecho han salido primero en América, y estas niñas, que están metidas todo el día en la red, nos piden en la tienda productos que nosotras, tengo que informarnos, porque es que aún no lo conozco. Entonces, eso sí que está dando un gran giro, y un cambio. Estoy de acuerdo en que es una moda más libre, porque ya no nos fijamos tanto en la gordura, nos da un poco igual. De hecho, cuando tú ves a una chica muy delgada por la calle, ya es lo que te chocas, antes era al contrario. Entonces, sí que va cambiando, sobre todo en la cultura nada más jovencita, y como que les da un poquito más igual el tema, pues mira, a mí me gusta, yo me veo bien, que es lo que me interesa, y me lo pongo. Es un poco ahí lo que, lo que veo que va a más. Sí, por ahí va la siguiente pregunta, que quería comentarle, ¿hacia dónde mira Canarias? ¿No? ¿Hacia dónde mira Gran Canarias? ¿O tenemos identidad propia? Y un poco relacionado con lo que ibas diciendo, ¿no? Sí. ¿Qué comentas? ¿Qué nos podías decir? Bueno, yo como no Canarias, pero Canarias adoptada ya, y ojalá ya Canarias definitiva. Yo he vivido en Madrid, también he estado, más de tres meses también, mi hermana vivía en París, también he estado allí con ella, he estado en Barcelona, y bueno, Madrid es donde más tiempo he vivido, y sí, desde el primer día que llegas a Madrid, ves eso, y lo que más te llama la atención, cuando no eres de Madrid, es llegar allí la libertad, y quieres ser así. Dices, yo también quiero ponerme lo que me dé la gana, y por eso, pues al estar ahí es como más sencillo, ¿no? Y creo que los lugares pequeños, no digo que Canarias sea pequeño, pero sí particular, ya que con su lejanía, tiene un punto de vista diferente, y creo que cada vez se unifica más, como decía la compañera Ro, esa libertad. Creo que cuando yo llegué a Canarias, hace casi nueve años, no veía tanta libertad, como estaba acostumbrada a ver en Madrid, pero creo que en estos años últimos, a lo mejor tres o cuatro, sí que voy viendo ese cambio, que denota la compañera, de que cada uno viste como quiere. Sobre todo el tema de complementos, ¿no? Cada vez se utiliza más complementos, algo que a lo mejor hace diez años. Creo que los sombreros ya no están tan vistos, o sea, tan mirados como raros, creo. Incluso complementos estéticos, ¿no? El tema de utilizar diletadores, o el tema de la barba, el tema de... hay muchísimas, muchísimos más, aparte de lo que puede ser la propia moda, los propios complementos, sino simplemente también utilizas el propio cuerpo para mostrar particularidades, ¿no? Fíjate que este año, por ejemplo, la barba va a desaparecer. Vamos a volver a la época del gentleman. El chico bien afeitado, rasurado... Yo miro a la gente que lleva el gorrito, porque le queda bien y me gusta. Pero nunca me he atrevido. Y, sin embargo, ahora en nuestras colecciones le hemos metido el gorrito. Y si no lleva el gorrito, no esté contenta. Así que nuevas tendencias, creo yo, que se van evolucionando y el gorrito lo tenemos ahí. Y siempre muy bonito. Bien. Totalmente de acuerdo. Pero también quería, en relación a lo de los tatuajes, y por hacer una pequeña comparativa con, por ejemplo, Londres, que también ves a lo mejor un cajero de banco con tatuajes hasta en las manos. Cosa que aquí, en España, ya no vamos a decir ya tanto Canarias. Creo que Canarias es bastante, por lo que he visto, bastante pionera en tatuajes. Creo que aquí hay un gran porcentaje de gente que lleva tatuaje y que ya se mira con ojos absolutamente normales. Pero todavía hoy, en España, tú no puedes ser un gran profesional si tienes unos tatuajes en según qué zonas. Y a mí esas cosas es que no... La verdad que no sé qué pensáis, pero yo esas cosas es que no las soporto. Porque yo no llevo ninguno. Pero soy fiel defensora. No me gustan las agujas mucho. Me da una... Piercing sí, pero tatuajes no me gustan. Sin embargo, creo que una persona puede ser igual de profesional, lleve el pelo largo, lleve barba, lleve un tatuaje aquí o lleve lo que lleve. O sea, creo que la profesionalidad y más en el ámbito laboral no va en absoluto reñido con nada. Sin embargo, como el mundo está hecho así, hay que mantener una imagen y mantener esa estética que se lleva. ¿Vale? Si tú no puedes ser cajero de banco, si llevas tatuadas las manos o el cuello, por ejemplo. No sé qué piensan mis compis. ¿Alguien del público? Yo quería comentar que... Sí, verdad. Pero es igual que lo que hablábamos ayer de los modelos. O sea, la modelo... Ayer hablábamos de que queríamos que las modelos tuvieran tallas normales, no las que nos exigen, que nos exigen la 36, 34, 36, la mínima. Igual les pasa con los tatuajes. O sea, eso no se ha cambiado porque es como una carga cultural que llevamos y es muy difícil quitarla. Igual que... A lo mejor algún día se quita, igual que nos dejan llevar a lo mejor la modelo de la talla 40, o una talla real. Y yo pienso que los tatuajes igual... Yo tampoco llevo ningún tatuaje. Respeto que... Yo soy partidaria de que hay zonas del cuerpo que... Que sí es verdad que no me gusta ver los tatuajes. Pero... Lo respeto, por supuesto. Pero sí es verdad que... Comparto un poco esa idea. No sé si es por la carga cultural que llevamos y yo también la comparto. Al igual que... Quiero dar el ejemplo al igual que las modelos. Es que es verdad, lo que decían ayer de las modelos, no es igual... Pienso yo que no es lo mismo lucir a lo mejor. Qué tipo de prenda... Hay tipos de prenda que sí puede ir a una persona de una talla 40 y algo. Pero ese tipo de prenda... No le va a ir... Mejor dicho al revés. A una de las 36 le va a ir perfecto. Pero a lo mejor a la de 40 y pico, una que tiene muchas curvas y es un vestido bien marcado. Hombre, lógitud de no. Y tienes que mostrar todos los modelos que tú tienes. Entonces vas a buscar el cuerpo ideal que muestre todos tus modelos. Después, claro que tendrás todas las tallas. Y cada uno se pondrá lo que a ella le gusta ponerse. O lo que está de acuerdo con su cuerpo. Yo pienso que los tatuajes es un estilo a lo mismo. Gracias. 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 La llegada de internet. Y que quizás esas tendencias o digamos esos estilismos, esos complementos que utilizamos nos vengan por esas redes. Porque teniendo en cuenta la idiosincrasia de Canarias, si queremos ir a Madrid, pues tenemos que coger el avión, ¿no? Si estamos en Madrid y queremos ir a cualquier lado, pues puedes coger la guagua, el coche o puedes desplazarte como quieras. Mucho más fácil. Aquí tienes que coger un avión para ir a cualquier lado, ¿no? Y quizás ese nos sirva un poquito de aislamiento, ¿no? Quizás ese aislamiento. Pero quizás sean esas redes sociales, ese auge de la internet, ya prácticamente casi en el 80% de las casas, pues, hay internet. Y digamos que ya no nos hace falta salir. Ya nos llega por pantalla, ¿no? Quizás por ahí esa apertura, esa libertad que ahora quizás podamos encontrar en las islas. Sí, sí. Sin duda, como decía Ro hace un momentito, hoy día estamos abiertos a un escaparate máximo. Es decir, con las redes sociales y más en la moda, precisamente en este sector, es lo máximo. Es decir, cualquier niña hoy en día, ya no nosotras en particular o cualquiera de nosotros que nos pueda interesar este mundo, sino cualquier niña de una edad mediana que empiece a gustarle el mundillo de la moda o simplemente que le guste decir, o cualquier chico, ¿eh? No, cualquier chica, porque los chicos están tanto metidos en este mundo ahora mismo como las mujeres. Da igual el sexo. Tienen las redes sociales, tienen todo, todo. Incluso digo más. También como apuntaba ella antes, las blogueras de moda son tanto o más referentes publicitarios hoy día que cualquier celebrity. Es decir, hoy día una marca o cualquier marca, a cualquier, aquí en Canarias hay tres o cuatro, que el otro día también se nombró por ahí la importancia de las blogueras, y es que las marcas hoy día las llaman. Ya no, es mucho más fácil para cualquier campaña o cualquier marca importante, a un clic que 14.500 personas te vean, ¿vale? Que hacer una campaña, hacer un fotocall, que esto cuesta un pastón, llamar a las Canarias de turno, yo no estoy hablando ni a nivel península, sino a nivel canaria de turno, hacer tal evento, pues imagínate lo que es, que a una niña, que da igual como sea esa niña, también está de hecho de paso, yo sigo por Instagram a muchísimas blogueras, entre ellas muchas Canarias, de todo tipo de éxito, entre comillas, quiero decir yo, de la que tiene 120 seguidores a la que tiene 120.000, que también la hay. Entonces claro, imagínense para, no sé, no quiero hablar de marcas, pero una zapatilla deportiva muy conocida, pues que haga clic, esta niña se pone la zapatilla, mire qué bonito lo que es, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, arroba total, con tal marca, y 14.000 personas lo estamos viendo, o 120.000. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate si tiene importancia, ¿no? Las redes sociales, y como decía bien Ro antes, pues claro, ya antes estábamos más limitadas, pero hoy día, yo, sin ir más lejos, a mí me pasó que me empecine en una zapatilla deportiva, porque me gustó, de una chica que la presentó. Es decir, miren qué bonita, no sé qué, no sé cuánto, en un color así un poco trangótico, con mi tendencia muy tal, y me... Oh, con mi papá, me la compro toda para nada. No había, pero que no había forma, porque, como decía ya, venía de Estados Unidos. No había llegado ni siquiera a España. Pero claro, igual que también digo eso, también digo que hay que tener un poco de cuidado. Porque, como todo lo de internet, lo que no se maneja con cautela y con cierta... sobre todo para niñas y niños de un perfil mediano, y que no estén centrados en lo que es la moda, pues bueno, te puede costar un disgusto, porque cualquier cosa vale, ¿no? Entonces, Instagram, cualquiera de ellos, Twitter, Facebook, sobre todo Instagram, en este sentido, es muy positivo para las que nos dedicamos a esto, y para la que le guste cualquier tema de moda, porque te dan ideas, porque a lo mejor no es una idea más correcta, ¿vale? que todo está basado cada vez más. Y otro día, creo que fue en la jornada de los fotógrafos, la chica que era especialista en redes sociales, lo comentaba, ¿no? No está todo, como decir, muy marcado. O sea, claro, en cuanto a moda, te puede llevar al error de que se use tal camiseta, esté muy de moda, las niñas se las pongan, y a lo mejor bajo mi profesión. Yo sé que esa camiseta no le queda bien a todo el mundo. Seguramente la primera que me queda mal es a mí. Pues, ¿por qué? Porque no estará muy de moda, pero no acentúa mis virtudes, sino acentúa mis defectos. Quiero decir, yo me pongo una camiseta, yo soy rubia, yo me pongo una camiseta muy dorada, muy tal, muy amarilla, con mi óvalo facial que es alargado, que tiene el cuello aquí arriba, ¿entiendes? ¿Entiendes? Pues, entonces, toda una serie de cosas que a lo mejor está muy de moda, pero me la pongo y digo, ¿qué más me veo? Oh, qué rara me veo, no es lo que me llenaba. O sea, también hay que tener cuidado por las redes sociales, que están muy bien, pero también, sobre todo, para las madres, para los padres, para estas, para cuando las niñas dicen, pues, que quiero tal cosa, porque quiero tal cosa, claro, se la deja la niña, que tiene sacada la foto por un fotógrafo buenísimo, que tiene hace cuantos filtros hechos y que encima la camiseta está de moda, pero claro, ahí hay que andar con ojo, andar con ojo a nivel de que no deja de ser marketing. Cada vez más, la bloguera, y ahí también estoy muy con ella, juega mucho con la psicología. La psicología de todo queda bien, pero no dejan de ser campañas publicitarias o escaparates publicitarios, igual que lo es la fotografía en una revista, ¿no? Entonces, bueno, sí estamos muy, muy al mundo. No estoy hablando ni de las cuatro canarias que hay aquí, sino, tú puedes ver hoy día cualquiera, de cualquier parte del mundo. Ni en cualquier momento. Y a un clic de que la colgó ella hace cinco minutos, y a los diez minutos la estoy viendo yo. Al final, terminas quedándote con lo que a ti verdaderamente te gusta. Puede estar de moda o no estar de moda. Porque a mí me queda bien, me gusta como me veo, me siento bien. Y cuando voy vestida así, me encuentro estupenda, porque no es que me importa lo que digan los demás. Un poco ahí yo le voy a dar el valor de, oye, chapo, chapo por las personas, porque al final estamos eligiendo y estamos decidiendo, pues quiero hacer esto. Quiero ponerme esto. Y a lo mejor no me va tan bien como debería, pero bueno, yo me veo estupenda. Entonces, ya, pero yo normalmente suele pasar a partir de una cierta edad, pero de quince años, primero de cada uno, digo yo, hasta los veinte, veinte. Perdón, no, no. De quince a rozando los veinte, no es así. Las tendencias duran, como dicen mis hijos, 0,2. Y a partir de ahí sí, porque tú ya eres consciente de lo que te gusta, de lo que no te gusta, pero lo que pasa en esa etapa, de que si el pionero en el instituto le da por ponerse el calcetín rojo y mañana el verde, al día siguiente en el instituto va con el calcetín rojo y es una tendencia. Claro. Al final una falta personal y impresionante, ¿no? Yo quería plantear una pregunta para el público. Para el público o las compis, como quiera cada uno. Y es la de que, ¿cómo piensan ustedes que se crean las tendencias? Hay algunas que van de los diseñadores hacia la gente de abajo, y otras que van de abajo hacia arriba, como los tatuajes, por ejemplo. Y también se le pagan a los influentes, ¿sabes? Lo que antes era un logero, ahora le gusta llamar de influencia. Sí. Y se le paga a esa gente para que influencien a otras personas, por medio de la psicología también, y eso. Pues, a relación de eso, totalmente acertado. Yo quería leeros un pequeño párrafo, no dura mucho, pero creo que está súper interesante y lo quería compartir aquí. Dice, ¿cómo se marca la tendencia, no? Había una vez un banco próspero. De pronto empieza a circular el rumor de que está casi en quiebra y la gente corre a retirar su dinero. Entonces ocurre lo impensable. Las reacciones de la gente provocan la bancarrota de una empresa totalmente sólida. El mundo de la moda se rige por el mismo mecanismo. Personas unidas por creencias comunes influyen sobre el futuro de las tendencias. La masa de gente parece totalmente irracional. Un día adora lo que al día siguiente desprecia y es capaz de ignorar un producto para después elogiarlo con entusiasmo. Y sin embargo, el comportamiento de cada una de esas personas por separado es totalmente racional. En una situación de total incertidumbre frente a las futuras tendencias sigue una estrategia que no les importa, que no les exponga a ser demasiado horteras. Al fin y al cabo buscan reconciliar el deseo y el pertenecer, distinguirse. ¿Cuál es realmente lo que mueve las tendencias? Lo que mueve las tendencias, ahora mismo, como bien decía el compañero, es la gente. Realmente es la masa social que empieza a llevarse y las marcas lo absorben. Por supuesto, siempre enfocado a la venta, como decía la compañera. Si no hay tendencia, si no se renueva, pues que vamos a vender. Y en parte esa afirmación puede ser medianamente cierta, pero sinceramente yo creo que con la tendencia tan marcada a la comercialización, hoy en día, mire para donde mire, me parece que realmente es un poco ilusorio eso de pensar que la gente crea la moda o las tendencias. O sea, es cierto que la industria se fijará en qué es lo que le puede gustar más a la gente o no, pero realmente mi opinión es que la tendencia la crean, pues eso, grandes corporaciones, o no tienen por qué ser grandes corporaciones, pero sí empresas fuertes en muchos casos, ¿no? Ahí tiene el ejemplo que estaban diciendo de Apple, por ejemplo. Todo el mundo quiere el Apple, que tendrá de distinto que otro teléfono, porque hacen más o menos lo mismo los otros teléfonos. Son más chulos, dan más estatus, no sé. A veces un poco de competencia, ¿no? Nos entramos en ese juego. Y luego han nombrado aquí algo que es parecido a obsolescencia programada, ¿no? O sea, yo te digo cuándo caduca la moda y cuándo tienes que empezar con otra cosa. En vez de yo elegir lo que a mí me da la gana, ¿no? Tener criterio propio. A ver, yo creo que un poco estamos todos en la misma línea, tenemos todos un poco la razón. Quiero decir, no deja de ser un mercado, no deja de ser todo llevado en base a una economía. Entonces, la moda, la marca, la propia economía del país, que en ese momento usted sabe, es decir, todo. El diseñador de moda no se va a arriesgar a ser un producto ni una calidad de materiales excesivamente caros, porque sabe que el país en ese momento no está en condiciones, o sí, de comprar. No es lo mismo hacer ahora los diseñadores de marcas, da igual lo que sea, no venden igual a Rusia, que lo vendían hace 20 años, igual a España, entonces todo, esto no deja de ser un mercado que está movido por una economía. Entonces, todo bajo nuestros niveles, y bajo nuestras perspectivas, y bajo nuestras miradas, lo vamos enfocando en base a algo. Entonces, ella tiene razón en cuanto a que lo marcan las personas, porque las personas en ese momento se van a vestir en base a su economía, y los propios diseñadores también te obligan a ti a ir por X, dependiendo del momento en el que esté el país, la situación, es todo, razón tenemos todos, quiero decir que todo es un poco interrelacionado. A mí me gustaría hacer un matiz de la pregunta, bueno, del comentario que tú acabas de hacer, porque, por ejemplo, en lo que a mí me concierne, y que es el tema maquillaje, el hecho de que las cámaras de los móviles sean alta definición, ha derivado en que los maquillajes vengan en alta definición, porque al tú hacerte una foto, un selfie, ir maquillada, cuando tú ves la foto, parece que no tienes maquillaje. Tú te maquillas con un maquillaje normal, y la alta definición se lo come, se deja sin maquillaje. Entonces, eso ha derivado en que grandes firmas como Chanel, o como Dior, hayan empezado a crear el maquillaje alta definición. Es un maquillaje que al utilizarlo, y hacerse una foto, se ve perfectamente el maquillaje que lleva. Entonces, ahí estamos en... Perdóname que me interrumpa, creo que se llama así, hay definición, que tú tienes que ir a comprar el maquillaje. Sí, exacto. Eso deriva en que, lo que hablábamos, la persona crea el motivo de que la empresa produzca ese producto. Si no, la empresa igual no lo hubiera hecho. Un poco ahí es un toma y gala, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, porque a veces ocurre eso, como comentaba aquí el compañero al principio, a veces ocurre eso, que en realidad la empresa ve una necesidad y la cubre. Exacto. Yo conozco desde hace muchos años los panes TIC, que ya estamos hablando ya de maquillaje profesional. Sí. Entonces, yo te quería preguntar si las casas comerciales se han visto obligadas a mejorar el tema del maquillaje, porque sabemos que el maquillaje profesional no está a la altura de cualquier público. Mira, el maquillaje profesional antiguamente sí que estaba bastante identificado y bastante separado del maquillaje normal, porque económicamente era bastante salado. De hecho, el panes TIC, que se sigue utilizando, pero muchísimo menos, porque es un maquillaje que es bastante denso, cubre muy bien, pero te deja al final una cara cartonada. Y ahora mismo lo que buscamos es que todo sea natural. Cuanto más natural, mejor. No ya solo el producto, sino el acabado. Entonces, está en tendencia en los maquillajes muy naturales que se vea una cara limpia y una cara fresca. Y esa cara limpia y fresca tiene un trabajo detrás importante, porque al final tiene que tapar un montón de imperfecciones para que se vea esa cara. Que la gente cree, me pongo dos polvos y ya estoy lista. Poca gente puede ponerse dos polvos y estar lista. Sobre todo si vas a una sesión de fotografía. Sí se ha derivado en un maquillaje que es para un poder adquisitivo mucho inferior, porque ya la gente que va buscando maquillaje no es una gente pudiente. Al contrario, son chicas jóvenes normalmente. De hecho, como comentaba, yo trabajo en una tienda de cosmética y te vienen niñas a comprarse una barra de Dior del color 879, porque es el que sacó una actriz o es el que sacó, no sé, una bloguera o es el que sacó... Entonces, una barra de Dior no es económica. Estamos hablando de dinero. Y tú dices, bueno, pero si es una niña que tiene 15 años, se va a poner esta barra dos días y dentro de tres días va a venir buscándome una de Chanel, porque es la que va a estar de moda. Dior, por ejemplo, ya el año pasado trabajaba dos precios. Un precio para la pudiente y un precio económico para la chica jovencita. No es el mismo material, no es el mismo producto, porque son diferentes. O sea, es una línea blanca. Es una línea blanca. Sí, podríamos decirlo así. Es una línea blanca. Confirma, pero es una línea blanca. Entonces, ¿qué ha hecho? Que su producto sea asequible para una gente más joven, que tiene menos poder adquisitivo, y que hoy voy a ir y le voy a pedir a mamá, mamá, dame dinero, que me quiero comprar esto. Sin embargo, también, fíjate que lo que hablábamos en cuanto a tendencia, por ejemplo, el tema perfume. El año pasado, el año pasado en estas navidades, un perfume que estuvo muy de moda fue el Chanel número 5. Yo no sé si aquí alguien conoce el Chanel número 5. Lo ha olido. Niñas de 15 años buscando el Chanel número 5. Es como, ¿por qué lo vas a usar si es que no es ni para tu edad, ni te lo vas a poner? Porque vamos, te vas a llevar un Chanel que te va a costar una pasta, porque cuesta mucho dinero, y no lo vas a usar nunca, porque es un perfume súper fuerte. Y que no es un aroma, además, muy agradable. Para mí, por ejemplo. Son un agua colombiana. No es, exacto. Es algo que es como súper intenso. Te pones una gota y ya va, vamos, sobrado. Y lo mueve la tendencia. Era porque estaba de moda. Porque lo había sacado una bloguera, y es una bloguera, además, es de aquí, que es muy conocida, que tiene ciento y tantos miles de seguidores, y ella lo usó en su momento, hizo un comentario y las niñas lo querían. Sí, pero lo que es, es que es un perfume que hace unos muchos años, la gente lo guía y dice, ¡Oh, es un perfume de vieja! Es que sí, sí, es así, es cierto. Ah, yo te lo comentaba por el sentido de que ahora, como estamos hablando de la bloguera, se ven muchos maquillajes en internet, en el cual se usan muchísimo los correctores. Sí, sí, sí. Yo tengo la voz alta, ¿eh? No, no, no. Y entonces, por eso te lo comentaba el tema de que si los comercios se habían tenido que esforzar ahora por el tema de los vídeos que hay en internet. De hecho, es que si tú te vas a cualquier tienda de cosmética o perfumería, puedes conseguir unas paletitas de correctores desde 12 euros en adelante. ¿Qué pasa? Que esas paletas de 12 euros para una piel joven están muy bien, porque es una niña que no tiene imperfecciones, no tiene arrugas. Prácticamente lo que va a corregir a lo mejor es una ojerita o que a lo mejor se quiere dar un poco de contorno en la cara. Pero si esa misma paleta de 12 euros se la aplicas a una piel madura, te va a marcar la arruga, te puede crear mancha, ahí ya estás jugándotela. Estás jugándotela verdaderamente. Entonces, mi trabajo sería decirte, oye, mira, tu piel es este tipo, no puedes ponerte esto. Tú deberías ponerte esto. ¿Qué pasa? Que ahí ya juegas con el bolsillo de la persona. Y hay personas que sí, y hay personas que dicen, no, pues, mira, con esto me arreglo. Entonces, es un poquito ahí... Gracias, no sé de nada. Yo quería dar la palabra a una alumna que veo que lleva un montón de tiempo insistiendo en que quiere hacer algún comentario. Entonces, debido a que lo estoy viendo, quería cederle la palabra, por favor. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes que la tendencia la marcamos nosotros. Es verdad que grandes empresas o grandes tiendas, por ejemplo, Sara, Extradivario, Blanco, es la moda, ¿vale? Pero no estoy de acuerdo en el sentido de que alguna prenda, si yo voy a una cena, esa misma prenda, hay 20.000 prendas a todos modos por igual. Y a mí no me gusta... Me gusta marcar tendencias, pero que sea de estilo y sea diferente a la demás. Entonces, ¿a dónde acudo yo? A la estilista. Que ahí es donde yo salgo la tendencia. Es diferente y, en cambio, ahí es donde se empieza a promover la tendencia de las personas. Es que tú lo estás diciendo. No es lo mismo tendencia que estilo, que estilismo. Entonces, muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado a venir, porque encima estoy médico a eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que tú vas a una persona y dices, ¡qué rara va! ¡Joder, pero me gusta! Es que tiene estilo propio. Y no hay nada más personal, más bonito, y que más se identifica una persona que es con su propio estilo. Es decir, es verdad que tú a la niña de turno, a mí, a ti, a quien sea, o a él, al chico que está, viste, súper gentleman, y después está el otro, que es medio ahí alternativo. Y, ¡joder, pues este tío me ha llamado la atención! Por una parte, las grandes empresas aún, para mí, no nos favorecen, por una parte. Porque yo pienso que en cada prenda debería haber, por ejemplo, tres de cada color, en cada sentido, para que la gente tampoco vean todas por igual. Es que cuando bajas una voz, te encuentras tú con cinco vestidos iguales, excepto, es problema. Pero, ¿sabes? También se pasa que es mucho marketing. Es decir, todas al final vamos a los mismos sitios. Pero muchas veces no es cuestión de dinero, es cuestión de estilo. Porque a lo mejor tú te das a otra marca más inferior, como puede ser el Primark, como puede ser cualquier, o una MU, que no tienes que para una boda, no tienes que gastar un traje de 300 euros. Pero, igual te pones un traje mono, vestido cóctel a la rodilla, que es una boda de día, y un corrito de chino, y vas con un color, y vas con tu... Y vas... No, bueno, da igual, me refiero... No, a ver. Yo lo podía decir. Quiero decir que te voy a vestir con lo que te dé la real gana. Evidentemente, si quieres tener buenas texturas, buenas calidades, pues ya nos vamos a cualquier tipo de diseño, porque eso está claro. Pero la realidad es la que hay, y es esa. Tú te puedes poner lo que te dé la gana, que si tú tienes tu propio estilo y tienes 50 euros... Imaginación, sobre todo imaginación. Porque no puedes vestir igual, pero le puedes poner cualquier cosa, y ya le hace una cosa diferente a los demás. Lo que pasa es que lo que te entra por el ojo, te entra. Y por eso a veces acudimos a ustedes, que son las asesoras, porque hay personas que no abarcan esa capacidad, abrirse campo, entonces acuden a ustedes. Igual que a los estilistas. Yo quería comentarte eso, que mucha gente no sabe. Entonces va a lo que ve. Sí. A lo que ve. Se mete en la tienda. A lo primero que ve, mira, me va muy bien. Y como no entiende, yo pienso que también ahí entra mucho a la juventud. ¿Vale? Porque es la tendencia, entonces van a ir todas las festas iguales. Le da igual. Van a estar todas en las festas, las festas iguales. Entonces ya cuando va llegando una madurez, es cuando vamos viéndolo. Pero hay gente que, vale, no depende solo de su madurez, sino que no entiende. Como no entiende, ¿qué me compro? Pues lo que veo. Es verdad que ahí entramos nosotras. En ese sentido, pero sí. Y depende de la madurez y también de la creatividad de las personas. Pero yo pienso que aquí en Canarias no, pienso yo, porque yo también estudié eso, lo que ustedes tienen, ¿vale? Con Susana Álvarez. Y yo te voy a decir una cosa. Hay mucha gente que creo yo que no sabe que aquí hay profesionales como ustedes que se dediquen a esto. Y no está en las redes sociales. Y es lo que pienso. Pero lo digo. Sí, sí, sí. Absolutamente acuerdo. Absolutamente acuerdo. Te digo más. Es que yo creo que somos el mercado, dentro de este mundito, somos las profesionales, incluso menos que las maquilladoras, pero también como ellas, las que menos estamos, no valoradas, pero sí metidas. Las más olvidadas. Las más olvidadas. Quiero decir, yo creo que un diseñador y un fotógrafo, el complemento, el triunvirato, o tendría que ser, o los cuatro pilares tendrían que ser, un diseño estupendo, con un gran fotógrafo, que es el que te hace la imagen, una gran maquilladora, que como bien decía ella, da igual el perfil que tengas, te va a embellecer más, y una gran estilista. Porque todos tenemos un cuerpo, no hay cuerpo imperfecto, hay cuerpo desequilibrado. Entonces, si tú equilibras ese cuerpo, si tú te empecinas, el diseñador se empecina en que la niña morena tiene que llevar el vestido rojo, sí vale, porque es un contraste, porque es el complementario, todo lo que tú quieras, pero igual resulta que la niña tiene el talle alto, es muy alta de cintura, tiene unas piernas enormes, claro, pero le ponen un vestido aquí arriba, lo que la va a hacer es un títere, es decir, muy larga de piernas, muy cortita, la otra es precioso, pero le queda matador. ¿Tú piensas que a lo mejor cuando hay un sitio donde se hace desfile de moda, es verdad que existe estilista, peluquero, profesionales, pero pienso yo que hay falta en ustedes, no hay una persona que diga esto no se lo ponga que le va a quedar fatal. A la hora de hacer un casting, a la hora de elegir la modelo, yo soy diseñador, yo tengo estos vestidos, yo los he creado, es mi arte, todos maravillosos, dentro de ese paso, y yo no te digo ni siquiera el de pasarela, sino la propia fotografía, pues claro, a la hora de hacer un casting es muy importante, mira, este tipo de vestido, pues es un vestido corte del imperio, con el de su bajo del pecho, con caída, pues tienes que buscar. Sí, que muchos de los diseñadores no se agarran ustedes y decían, oye, ¿esto crees tú que le va a quedar bien a esta persona? Claro, me quiero ser aprecioso. Ustedes están, esta es una parte olvidada, y eso pienso yo que cada vez que haya un, hay un, un evento, ustedes también estén para equilibrar un poco y promocionarse. Un simplemente, un solo saltillo, que le pongas mal a ese vestido de esa enseñadora, ya está, ya se ve mal, ya se ve feo, ya no está luciendo ese vestido como es correctamente, ni la modelo. Porque simplemente por el cuello que tenga la modelo, podrá llevar un pendiente u otro. Entonces, si tú la cortas, el cuello, depende del escote que tenga, todos esos simples detalles son los que lo vemos nosotros. Es a lo que me quiero refirir, entonces, se le puede sacar más partido a ese vestido. Y no solamente es lo que dice ella Morena Rubio, no, es que son pieles, colores de pieles, frías, cálidas, son colores que le van a favorecer. ¿Por qué? Porque si a una persona que es fría, le metes un color cálido, la vas a envejecer, vas a marcarle mucho las facciones. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Es igual que el cuello, igual que el cuerpo, como decía ella, la forma del cuerpo, si la cortas, si tiene pecho, si no tiene pecho, la espalda, todo eso cuenta, cuenta todo. Desde aquí, desde aquí, hasta la última uña del pie, cuenta para la estética, para todo. ¿Sabes? Yo no entiendo que los colores de pieles fluyen mucho en la belleza, en lo que es el rostro de la persona. A mí, por ejemplo, me sienta mal en la ganja. Claro, porque tú eres fría. Entonces son cosas que dices tú. Igual que los labios. Y eso no lo sabía yo. Y la pintura, bueno, yo también lo sabía yo. Y cambia el rostro, el color cambia el rostro, te enviagesse o te da luz. Sí, es verdad. Pues nada, otra pregunta más que no voy a cambiar yo sola. Yo quisiera, yo soy Mónica, quisiera saber para la TOS Personal Shopper qué cuesta una sesión de Personal Shopper y a dónde me tengo que dirigir si quiero contactar con ustedes. A ver, bueno, cada una tiene su propio caché. La verdad que en este sentido hay muy diferentes. Es decir, es verdad que es un sector en el que por el tema de las blogueras, de las redes sociales está, no sé, no está valorado. ¿Por qué? Porque no dejan de ser, como decía el compañero antes, hay influencers, hay tendencias, hay gente que te vende marcas. Entonces, tú a la hora de comprar, si no valoras la, una Personal Shopper no te puede llevar a comprar si no te conoces. Quiero decir, es un trabajo importante. Primero tengo que hablar contigo que no es decir que me voy a cobrar 20 euros, porque cada una cobra lo que queda, depende también de lo que quisieras. Pero una media ¿qué puede cobrar de media? 30 y 50 euros. Es decir, pero no es hacerte, tú me puedes decir a mí, oye, mira, Cruci, pues mañana tengo un evento, ¿vale? Tengo una boda. Tú me puedes asesorar, me puedes ir a buscar, yo te puedo mirar de buenas a primeras, puedo saber el tipo de cuerpo que tienes, el tipo de talle, igual que un chico, igual que tú sea, el tipo de oalo facial que tienes, pues mira, Dios me da una idea rápida en mi cabeza. Pero eso no creo que sea la finalidad, la finalidad de una personal shopper es que tú te quedes a gusto ahora y siempre y que más o menos cojas una idea de cómo te tienes que comprar un vestido. Evidentemente están las personas sobre de la grande celebrity o de una persona muy conocida que me dice, yo quiero diseñador de esta señora, ven y buscanlo, te nombro a ti porque sé que el diseñador que estuviste aquí el otro día o una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues, entonces, bueno, tú me dices, mira, yo quiero un vestido marcado por estas líneas, yo te puedo ir a comprar, eso es lo que te hace una personal shopper, tú no tienes tiempo, yo te voy y te compro, pero en realidad la personal shopper lo que debe hacer también es una asesoría de moda, eso vale un poco más, es asesorarte qué tipo de olor te va, qué tipo de vestido te va, qué tipo de, entonces, una compra de un día son 20, 50 euros dependiendo qué tipo que quieras comprarte. ¿Y la persona va contigo o...? Si tú quieres, normalmente no tienes por qué, vale, porque hay personas que la figura del personal shopper se crea en su día para las grandes celebrities que no tienen tiempo para comprar, entonces, tenían mil eventos, tenían mil historias y date cuenta que ahí en un photocall se te ven todo, se te ven todas las virtudes pero se te ven todo lo que te ves. Y desde el momento que tú pongas la mano en el bolsillo y la pongas mal y dobles un poco la cadera y el vestido te quede revinado a este lado, pues las redes sociales están para eso también. La crítica puede ser nefasta. ¿Y a dónde debemos dirigir, Lo haces a través de la página en Facebook, ella tiene la de ella, normalmente si buscas asesoría de moda y los nombres salen, es verdad que nosotras estamos planteándonos hacer un tema de montar algo juntas, estamos un poco, íbamos a ir a la asociación de diseño y pasión y vamos a enfocarnos en esta historia, también porque, de todo un poco, pero porque no queremos frivolizarlo, no sé cómo explicarte, no queremos tomarlo como es para gente de dinero, es para gente, Entonces yo me metí en este mundo, primero porque me gusta muchísimo, me da una pasión, yo soy una fanática de renovar. Si no llevo la sangre desde pequeña, entonces digo, para que me gusta es que la gente vaya bien vestida, es de formación profesional, es no bien vestida de lujo, me da tarde, sino que yo te veo aquí con tu lujo, no sé, es como el artista que le gusta un cuadro y ve, se ve en los costos, yo que sé, cada una tendrá, o la que maquilla y dice, joder, que viene que da la sombra de ojos, no, cada una tiene su, o la diseñadora, diseñadora, que traja bonito, pues a mí lo que me gusta ver a este chico, le queda muy bien el tono azul, sin embargo, a lo mejor veo al otro que está entrando, lo veo que es súper frío de piel, que le van los tonos más azules, más rojos intensos, entonces claro, lo ves y dices, oh, ese tipo de camisa no le va, es claro, si tú todo eso lo puedes llegar a hacer, yo he ido a dos asociaciones de vecinos, sin ningún fin lucrativo, pero porque me, me cogía de referencia a mi madre, mi madre era súper coqueta y a ella le encantaba que yo le dijera que le quedaba bien esto y a mí la satisfacción de ver a una persona mayor, que a la mujer le gusta vestirse, que cuando tú haces en una asociación de vecinos y le haces la prueba de color y ves que a esa persona que tiene su forma de vestirse y tal, le pones una capa, que se le pone una capa para ver el tipo de color que se refleja en tu rostro, Le pones la capa azul y se ve que es una persona fría, le va, se ve que esto se le parece que le hace un listing, que esto se le sube, que lo va a notar, que esto se te corrige y le pones encima una capa naranja. Es que nosotros no cogimos todo imprevisto, no sabemos que íbamos hasta aquí sentado, pero podemos atraer los pañuelos y le pudiéramos que ha hecho una demostración, ¿sabes? Nosotros venimos como ustedes, lo que pasa es que como tocaba esto y éramos pues cualquiera de los dos días pues se puede hacer y ven lo que se ve en sus ojos. Ustedes vean ti, tú ves lo que refleja el color naranja o lo que se refleja el color azul o el blanco o el negro o cualquier persona, Pues en base a eso si tú te culturizas en cinco minutos de lo que a ti te va, yo puedo ser tu personal soter. Para lo que me dice Mira Cruz y que necesito por favor que me hagas un fondo de armario. Cuando armario es ir contigo a tu casa y decir esto y esto y esto y esto y esto y esto no me va. Oye tía, pero tú que me vas a hacer. Gastarme 300 euros ahora, estás flipada. Oye, ¿qué hago? ¿Tiro todo esto? No. Pero seguramente con tu blusa naranja como bien tienes puestos te pones un jersey azul porque a ti el naranja no te va. Por ejemplo, un simple pañuelo te pones como tienes puestos un jersey azul y eso te cambia. Ella que sabe un poco que da o un labial. Es decir, las mujeres tenemos un poco más de beneficio que los hombres en este sentido. ¿Por qué? Porque la cara se refleja. Tú te manquillas. Entonces, si tú ahora mismo te pones un color que a ti no te va, un dorado, que eres rubita, que eres muy blanca, si te pones un dorado, te paga. por mucho que sea precioso, a mí me encanta el dorado, yo no el voy a dar. Si yo me pongo algo dorado, me tengo que poner un labial rojo porque la ojera me lleva aquí abajo. No es cuestión de psicología, ni es cuestión de gastarse dinero. Es simplemente imagen. Es imagen. Y la imagen es lo primero que tú ves de una persona. Entonces, claro, a partir de ahí, como bien decía ella, que es psicóloga, pues o de dentro para afuera o de fuera para adentro. Si tú te empiezas a ver a gusto, si tú vas a esa boda y una persona que entiende del tema te ha buscado un vestido, ¡Poño! ¿Cuántas veces me ha pasado? Bueno, yo eso no me lo pongo porque tengo mucho pecho y se me ve el escote. No, 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 que no, que se me va a hacer más. Bueno, pero tú intentarlo. Venga, vamos a ponértelo. Te lo pones y es todo lo contrario. La persona que tiene pecho tiene que llevar escote. Un escote mínimo. Pero escote en pico. Tiene que llevar pico. ¿Por qué? Porque acentúas esto. No marcas. Si te pones una brusa cerrada, acentúas pecho. Entonces, no marcas. La desviación de la vista va a donde no tiene que ir. Por eso te digo que no hay cuerpos imperfectos. Hay cuerpos mal proporcionados. Si tú eres muy ancha de redondezes, si tú tienes un cuerpo muy ancho, pues tienes que marcar cinturas. Porque si marcas a veras, lo vas a acectuar más. ¿Entiendes? Entonces, es un poco guía. Y nosotras estamos intentando hacer eso. Yo voy a buscar lo que tú necesitas. Te llevo para que tú te lo veas. Y tú vas a elegir de varios. De varios conjuntos, pues tú eliges el más que te favoreste. Hombre, yo te voy a buscar lo que va contigo. Voy a hablar contigo. Primero, nos vamos a conocer. Voy a conocerte. Y entonces ya tú vas a verlo. Lo que yo te voy a explicar lo vas a ver tú. Si tú no lo ves, no voy a salir contigo. Porque no me sirve de nada. No te va a gustar nada lo que te voy a buscar. O sea, que primero tienes que ver lo que yo te quiero, lo que yo te explico, lo que yo veo de ti, que es tuyo, que no es mío, ni lo estoy viendo yo, es tuyo, lo tienes que ver tú. Cuando tú lo ves, entonces a partir de ahí trabajamos. Y tú me dices, necesito esto, necesito lo otro. Y entonces ya depende. Tienes el fondo de armario también. Yo sí es verdad que la parte de arriba no la dejo en el fondo de armario porque es muy pegada al rostro. Me gusta más seguir jugando con la parte de abajo más que con la parte de arriba. Pero también depende del cuerpo de la persona. Pero bueno, que todo más, siempre el primero es el estudio y después ya lo demás. Y si el estudio te ves, bueno, el estudio, porque yo sí soy también como estaba diciendo antes, como no te tienes que ver tú y buscarte tú. Resumiendo, tú me dices, mira, Jessica, necesito que vendas y que me atiendas y que me busques porque quiero comprarme un par de camisas y tengo un evento pasado mañana. Entonces yo me preocuparé si ya te conozco, como dice ella, si ya he tenido una reunión contigo, tú me has explicado que te gusta verte, que no te gusta, tal, yo te he dicho cuáles son los donde tienes que acentuar tu belleza y donde tenemos que taparnos un poquillo nuestros defectillos, pues entonces a partir de ahí pues yo soy la que me muevo por las tiendas, me muevo por los diseñadores, en base a tu presupuesto iré a equisitio o a equisitio o a equisitio donde tú quieras y entonces yo te buscaré tres, cuatro, cinco look y yo entre las dos llegaremos a mirar, a mí me puede flipar uno, a mí me puede encantar uno, te veo espectacular, hostia, una hora con las palomitas aquí o los topitos y súper muy bien con tu vaquero y resulta que si compras un protocolo que hay el protocolo la verdad que no se cumple para nada, prácticamente no hay protocolo para nada a no ser que sea algo muy oficial, pero bueno, si tú dentro de un lo que es un protocolo básico pues vas bien, pues perfecto, ¿entiendes? ¿qué te quiero decir? es decir, la libertad que tenemos hoy para vestir es máxima, entonces a partir de ahí mira, busca meter, vamos de tienda, te pruebas 3 a 4 sin color y aparte de ahí para un profesor de universidad el protocolo hoy en día es aquí tienen tres profesores de la universidad es lo mismo es lo mismo para chicos que para chicas tiene el estudio y llevan sus colores depende de la piel que lleve cada uno y después el estilo de cada uno se da igual si eres profesor o no hombre, lógicamente yo pienso que yo como soy tan libre para esas cosas no puedo decirte un protocolo para un profesor porque si eres hippie eres hippie ¿sas profesor o no ser profesor? santalo un corto hombre no por supuesto eso no pero bueno esas son cosas ya que se habla en el estudio ¿vale? al principio entonces se dice bueno tienes que llevar este tipo de ropa pero bueno cosas clásicas no fuera de lo común algo más hay muchos profesores de universidad que van como dice la compañera con su camisita de topos y su pajarita ya hoy en día y bueno yo quería decir que no creo en los extremos creo que los extremos no nunca son favorables entonces a mí la colorimetría es un tema que me gusta creo que realmente lo he visto como puede hundirte unos colores o resaltarte otros y lo veo sin embargo pues también hay que tener pues eso que yo tengo este collar que tiene un poquito de naranja pues mira me lo voy a poner porque me gusta el collar y no voy a caer en el super extremo que he visto no lo digo por ti pero algunas personas seguro que que han ya oído eso ¿cómo vas con ese color? bueno vamos a ver pues hoy no tenía otra camiseta limpia en mi casa o sin planchar o yo que sé ¿no? entonces no sí es cierto si tú tienes una boda un evento importante una entrevista de trabajo ¿vale? una entrevista de trabajo una pregunta ¿hay alguno que se coma las uñas de esta sala? ¿por qué lo hacen? yo soy muy nerviosa no eso es inseguridad creo yo a ver algunos dicen inseguridad nerviosismo ¿qué más? es que mire este es un hombre más cerca de mí pero yo estoy nerviosa solo en las manos te lo dejo a ti entonces ya 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 vale bueno pues ese por ejemplo pequeño detalle que en un momento dado si tú vas a una entrevista de trabajo pues dependiendo de qué entrevista sea a qué empresa o para el puesto el que sea pero como hemos dicho antes al final todo condiciona ¿no? entonces si tú un día pues vas a cenar con la familia y te pones la camiseta naranja que no te favorece pues sinceramente pues vas a estar en familia y vas a estar a gusto y al final lo que lleves puesto da igual pero si vas a una entrevista de trabajo vas a una reunión laboral vas a una conferencia pues sí que a lo mejor intentas buscar lo que te vaya a favorecer más y que sea más acorde a ti y que por supuesto transmita tu forma de ser la pueda transmitir también a través de la ropa y de tu propio estilismo la moda la tendencia y acorde con lo que te va bien y si a mi naranja me va mal por mucho que tú me digas no me lo voy a poner ¿por qué no me lo pongo? es que al revés también ocurre que era el caso que quería decir ¿vale? que por ejemplo si una persona yo mi hermana mi hermana es como yo el marrón pues no le queda bien y yo se lo he dicho mil veces es que no te queda no te queda bien ese marrón me dice es mi color favorito vea ¿qué quieres? pues yo no le voy a quitar su marrón pero después porque se está en la sensoria se lo hacemos ver y verás que no se pone marrón pero ¿sabes qué? que antes tú dijiste se mira así estamos mirando la estética no en la psicología de la persona pero es que si yo me voy a comer con mi familia me da una luce naranja que me estoy viendo fatal porque inconscientemente si no te vas tú te la es rara en el espejo porque ya esos fallos que tú ves cuando yo te lo demuestro tú no lo estás viendo exactamente en ese momento pero ¿sabes qué? es algo raro no te encuentras cómoda entonces yo quiero estar cómoda encontrarme bien estar con mi vecino con mi familia sentar nacer yo me visto como yo quiero porque me encuentro bien no miro que la gente me mire ni yo que le guste ni que yo me miro al espejo y estoy malísima me voy y a lo mejor tengo y a lo mejor no vas con exactamente todos tus colores hombre yo sí tú sí pero quiero decir que otra persona pero porque no lo sabe pero si lo sabe pero aunque se lo digas hay personas que no están dispuestas a renunciar porque no lo hizo a lo que les gusta por verse según la asesoría mejor ellos se ven ellos se ven no, pero no no es cuestión de asesoría es que como yo le decía ya antes igual yo a mí y soy asesora de moda yo soy fría empolvada ¿qué quiere decir eso? que me van los tonos azules me van los tonos muy fríos pero no me van los dorados pero sin embargo el dorado marrón porque como soy de ojos claros pues igual sí entonces ¿qué se suele hacer con ese tipo? cuando tú tienes un poco de conocimiento pues igual resulta que te pones esa camisa naranja que dices tú que me la pongo sola sin matillar sin ponerme una base de color sin ponerme tal sin ponerme de nada y que me veo unas mujeres aquí debajo esto se me cae aquí al suelo te pones un labial te pones un rojo y te pones un poco de colorete y la raya bien puesta o lazo claro entonces juegas con eso y ya pues por eso que tengo otra cara no es que estés mega pintada ni mega maquillada solo la pintura de labios pero ya tienes otra cara ¿por qué? porque quieras que no visualmente el reflejo del color se te refleja en la piel entonces claro o te pones tu collar dorado o tu blusa naranja con un jersey encima o con una blusita enzina que de no sé cómo decirlo que exacto que de virtud de los defectos ¿no? entonces es por ejemplo él de tonalidad fría es muy blanquito pues ese marrón no te da ¿por qué? pues porque te hace la camisa preciosa súper moderna pero ¿qué pasa? y los hombres en este sentido lo tienen más complicado nosotras ganamos ¿por qué? porque entre comillas nos maquillamos a un maniquí de pasarela ¿por qué poco defecto se le ven? pues porque está peinada por un gran peluquero que le ha marcado aparte que el diseñador ha marcado que quiere los flecos chungos y no sé qué y no sé cuánto y van todos iguales que tú no sabes cuál es la más fea de todo pero aparte de eso sí porque aparte de eso la maquilladora le ha sacado su parte positiva de los defectos entonces claro el maquillador la habrá puesto como el diseñador ha dicho bajo el dibujo que quiera marcar en la pasarela pero si es cierto que le acentuará sus virtudes el hombre en ese sentido lo tiene más complicado a no ser que sea modelo que no esté maquillado ¿no? y yo lo que quería aumentar de la hermana es que tu hermana es lo que dice ella como va a lo mejor maquillada no se lo nota pero por mucho que diga no, no es que es que no lo ha visto aunque yo te diga le va el rosa le va el azul le va el... pero si tú no lo ves te lo vas a seguir poniendo es que lo tienes que ver el trabajo lo tienes que demostrar y que esa persona lo vea porque si no no me sirve de nada es que no me sirve de nada Tomás está poniendo la blusa marrón porque si le hicieron una asesoría ella no vio lo que tenía que ver porque yo yo soy de la opinión que cuando ellos lo ven porque se ven como ellos resaltan o sea siempre vas a estar cómoda contigo misma que es lo que buscamos que estés cómoda contigo misma no con los demás contigo y después en los demás es como si tú no eres feliz contigo misma no puedes ser feliz nunca con nadie entonces es lo mismo si tú no te ves bien tú entonces tu hermana si se hizo una asesoría y se sigue poniendo la blusa marrón que no le va no le sirve bien una asesoría no se llegó a ver ella sinceramente estoy más ligado porque en el tema de fotografía yo si hay una maceta voy la retiro y ya está pero en ese tema son ustedes las verdaderas personas que más entienden y en el mundo masculino parece que incluso recurren al femenino para estas cosas lo que te quiero decir es quería hacer una pregunta y a la vez decir qué es lo que pienso yo pienso lo mismo que cuando llegué pienso que esto es una guerra entre dos ejércitos uno son los tabúes y el otro es la tolerancia ya veo que siguen con esos tabúes no el marrón no me va bien y el otro eso es un problema de tolerancia y se ve perfectamente si estudiamos el tema por eso hay más tolerancia y son más libres ¿por qué? porque la gente es más tolerante porque está acostumbrada a ver una forma otra y tal y al final la tolerancia incluye pienso yo que por ahí va el mayor esfuerzo quiero decir en la tolerancia entre más tolerantes seamos más libres seremos para todos sin duda sin duda pero no estamos hablando en este caso de psicología y ustedes de fotógrafo tienen que entender estamos hablando de colorimetría es decir la piel del ser humano refleja un color vamos te voy a decir lo que me propusieron y tú me dirás hazlo o no lo hagas por ejemplo a mí me propusieron hacer un pequeño vídeo ¿no? y digo bueno sí hacer un pequeño alto eso no influye no pero después lo voy a colgar en internet y digo ah vale vale pues me dice cuál es mi papel ¿no? y al día siguiente me trajo mi papel y es uno de los tres hombres que salen en el vídeo de de Gloria Trevi en el tema este de todos me miran todos me miran el que no lo conoce que lo vean ¿no? y entonces digo yo digo yo no estoy preparado para esto los tabúes míos no me lo permiten ¿entienden lo que digo? vamos que yo pienso de que la moda evolucionará y seguirá siempre existirá la moda pero estará marcada por los mercados y por la tolerancia si esas dos cosas no la dejan avanzar la moda no avanzará pero siempre hay tolerancia pero siempre siempre no no en el mundo musulmán no lo hay yo soy tan tolerante que le he dicho cuando rodamos y me ha dicho el día 24 ¿me entiendes? vamos que en ese sentido no yo lo que estoy viendo es que la sociedad en sí se mueve en ese sentido hola mi nombre es Noemi y discrepo de varias cosas en principio la libertad la tenemos todos las personas no somos libres para vestirnos hablar disponer de nuestros recursos tal como somos y si yo me gusto los demás me da igual sin duda nosotros en ningún momento estamos diciendo exactamente lo mismo yo lo que estaba abogando al principio de toda esta charla era eso que nosotros acudimos a ellos y lo que yo acudo a un estilista para que ellos me cambien el estilo si voy a una boda que ellos me lo diseñen que no sean igual que todo el mundo igual que tú vas a un supermercado tú coges la leche que te guste muchas veces servimos como de psicóloga que es lo que comenta ella ¿sabes? porque ayudamos a que levanten la autoestima porque se ven bien no tener autoestima no es una enfermedad tipificada todavía 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 no creo que sea profunda todavía pero sí repercute en la mayoría de los trastornos serios e importantes que pueden tener las personas ¿vale? quiero decir que si una persona tiene depresión obviamente tendrá una baja autoestima casi siempre todos los que estamos aquí y hemos pasado por un momento difícil lo primero que hacemos es o cambiarnos el corte de pelo empezar a vestirnos con ropa con la que antes ni se nos pasaba por la cabeza y decimos mira pues no me pinto nunca la raya del ojo y yo me la voy a pintar eso es lo primero que hacemos siempre pasamos por un bache entonces queramos o no queramos tengamos una personalidad fuerte o una personalidad un poco más floja ahí está la moda el estilismo lo que va a ser tendencia lo que no va a ser tendencia porque en un momento dado todos nos hemos fijado aunque queramos huir de lo que el rebaño lleva al final terminamos utilizando algo de eso y siempre picamos en algo siempre yo creo que eso es así yo lo siento por ser muy preguntona pero mi pregunta era ahora para la diseñadora vuelvo otra vez un poquito para atrás porque claro hubo un rato que la cesta se me olvidó la pregunta vuelvo otra vez con el color si no mi pregunta va con el tema del color vosotras como diseñadoras os pegáis un buen tiempo diseñando vuestros conjuntos como el otro día nos enseñaron que de una blusa básica pues hacían maravillas mi pregunta era si ustedes a la hora de diseñar tenéis como decirle si hay ciertos colores que tenéis muy limitados va parando en el caso de el micro en el caso de nosotras como grupo normalmente nos solemos poner como decía el otro día mi compañera era en función de la pasarela que se vaya a crear hacemos un proyecto realizamos un proyecto y jugamos con los colores si es verdad que en cuanto al color no podemos saber nunca qué modelo vamos a tener por lo tanto no podemos aplicarlo como decían ellas a lo que pueda ser el color de su piel y demás es lo que toque pero a nivel de pasarela se sabe que tiene que ser todo muy vistoso que tiene que ser lo más llamativo posible para que vuestras creaciones pues luzca pero yo me refiero a la hora de que vosotras diseñéis para la venta de público si tenéis limitaciones a la hora con el color si tienes que sacar taranjas como decían antes saca 40 taranjas ah guay guay gracias porque hazte tu compañera que tampoco dice nada hay otro alumno al final que quería hablar yo solamente quería puntualizar una cosa y es que no me parece que sea una cuestión de falta de personalidad o algún problema psicológico hay una cuestión bastante más básica y es la necesidad de pertenencia a un grupo entonces muchas cosas se hacen en base a eso porque desde que ni siquiera sabíamos hablar pues era importantísimo el cómo te veía el grupo no podía ser distinto hay unos experimentos muy interesantes sobre eso sobre gente que a sabiendas de que hay una pregunta que están contestando mal por no contradecir lo que dice el grupo contestan mal simplemente eso en relación a eso quería comentaros también viene en relación a la imagen de marca viene en relación al estatus viene en relación al iphone viene en relación al lujo viene en relación a un montón de temas y a un experimento sociológico que se realizó para ver cómo influía la imagen de marca o precio en las personas bueno pues el experimento era súper sencillo simplemente había dos tartas de chocolate elaboradas exactamente exactamente en la misma pastelería con los mismos ingredientes por la misma persona y en el mismo momento en el mismo horno todas las características similares y simplemente una pues le ponían fijaros la importancia subjetiva del precio ponían un precio superior ponían la tarta básicamente casi decoradas iguales cambiaban muy poquitas cosas ¿vale? pero una tarta pues un trozo de tarta te ponían que valía 5,95 y otro te valían 50 céntimos ese experimento pues todas las personas que pasaban le decían queremos que por favor prueben las tartas y nos digan cuál es la más rica bueno pues el estudio revela que más del 80% de las personas dijeron que la tarta más rica era la del precio más alto sin embargo esa tarta se había hecho como les comento por exactamente la misma persona e ingredientes entonces es un poco obviamente un tema sociológico mucho más que psicológico obviamente es sociológico como las personas muchas veces a relación de lo que decía el compañero la pertenencia un grupo te puede marcar también tu tendencia y más en la gente más joven claro en el iphone por ejemplo en los anuncios no sale el iphone en muchos anuncios te venden el estilo de vida y también en el caso de apple se le pagó a la serie de sexo nueva york porque les interesaba que se relacionara su producto con mujeres de alto estatus y de cierto de cierto nivel y cosas por completo y lo consiguieron de hecho de ello a la vuelta a la marca claro pero lo consiguieron es que cuando invierten tanto dinero lo acaban consiguiendo ahí está la clase mira si tú te fijas ahora mismo en televisión la mayoría de las series que se están dando tratan de mujeres policías que son amas de casa separadas se encargan de sus hijos tienen un buen trabajo son súper inteligentes con un pelo encuentran al asesino guapísimas todas guapísimas con una talla que van vamos divinas maquilladas que corren con unos tacones de agua que tú dices madre mía cómo lo haces porque es lo que están intentando venderte están intentando venderte un tipo de mujer están creando una tendencia están haciendo que unas niñas que ahora mismo no están definidas como personas aún porque no lo están quieran ser esa mujer y al final terminas creando un montón de frustraciones porque no llegas a eso tú en la vida real consigas hacer todo eso por favor que le den un premio a la que lo consigan porque no puede evidentemente no tienes el tiempo no tienes muchas veces los medios y ojalá tú te levantaras por la mañana y estuvieras así de tu penda pero no será entonces todo es tendencia todo lo que se vende todo al final sigue siendo tendencia es estilismo sí es tendencia sí es qué quiero ser a dónde quiero llegar al final nos vemos todos en eso y mucha razón por ahí detrás en lo de que todos queremos pertenecer a un grupo de hecho ahora mismo si tú te fijas cuántos grupos de diferentes de bueno ya no digo el punky porque no se estila pero ¿cuántas hay? hay miles hay miles no solamente hay uno hay una variedad infinita y todos queremos pertenecer a algunos o nos gusta o nos definimos o no o me encanta cómo van y por eso quiero ir así o intentamos siempre meternos en alguno de los grupos entonces es que prácticamente está todo relacionado yo creo que siempre eso va a existir yo por lo menos yo tengo dos hijos y son casi adolescentes de 14 y 11 y es verdad que debido a esto pues yo me he tenido que hacer cursos cursos entre comillas psicológicos de escuela de padres porque es verdad que que influye mucho en la juventud y cada vez da más miedo porque claro quieren ir a lo que ven entonces tienen que reforzarle bastante la autoestima ¿sabes? y hablar bastante que el mayor problema que tenemos hoy en día los padres en ese sentido está bien la moda está bien todo lo que pasa es que todo ahora es en exceso entonces nos perjudica por ejemplo a las madres hoy en día esto nos perjudica bastante y nuestro sobreesfuerzo ahora antiguamente yo me acuerdo o lo que yo recuerdo es tampoco que sea muy vieja pero sé que los padres antes nos dejaban libres a nuestra bola más que ahora mucho más ¿no? íbamos a la calle y jugábamos a los barrancos y hacíamos 20.000 cosas hoy en día todos los padres tenemos que preocuparnos obligatoriamente de nuestros hijos y debido a eso a a a la moda en ese sentido en internet eso porque hoy en día desaparecen niños toda la vida desaparecieron niños toda la vida ha habido los casos que hay hoy en día lo que pasa es que antes no había publicidad no había tanta tele porque yo recuerdo de mi abuela que ya falleció con 85 años hace 7 años siempre me decía siempre ha desaparecido niños siempre ha habido violaciones siempre ha habido todo lo que pasa es que antes no había publicidad y eso no se veía no se escuchaba no había la publicidad de hoy porque hoy se cae un coche ahora y está 3 días saliendo la tele entonces claro tenemos mucha publicidad nos meten mucho miedo en el cuerpo y hoy en día por culpa de ese miedo y de todo lo que estamos viviendo pues nosotros tenemos que preocuparnos más por nuestros hijos y hacen muchas cosas que antiguamente los padres no tenían que hacer sobre todo para que no bajen la autoestima que sepan tener una buena autoestima y puedan ir encaminados a lo que ellos quieran y no tener que llevarse por lo que tengan alrededor desde la mesa quieren hacer un comentario final pues en primer lugar me gustaría agradecer a nuestros ponentes invitados por haber estado esta tarde aquí con nosotros y en nombre de la organización de Michael y de Juan Luis el director de la escuela les quiero hacer entrega de un certificado de vuestra participación Marisa muchas gracias Marisa muchas gracias Ro Beatriz bueno me gustaría disculparme tanto con Cruz y con Jessica no tenemos el certificado pero se lo vamos a hacer tenemos el compromiso de Michael ¿verdad? sí entonces Michael se los hace llegar y de verdad les agradecemos muchísimo esta participación muchas gracias a todos y sin más pues damos por cerrada esta cuarta jornada de estilismo complementos diseño y maquillaje muchísimas gracias a todos por participar gracias